hola que no se ve si va a salir el led este, el halógeno que lleva el móvil bueno pues nada, estoy haciendo una tiradita de unos 16-17 bueno a lo mejor doy alguna vuelta para hacer 20 cuando vaya llegando para casa ya veré, y nada muy bien, he estado haciendo una semana más o menos bueno unos 4 en tren o por ahí así un poco de unos 8-10 kilómetros así un poco rapidillo para coger un poco de velocidad estiraba un poco las piernas y así en la playa, sin desnivel y nada y bueno, hoy tocaba salida de transición unos 17-18, quería hacer unos 24 pero bueno, 17-18 y luego ya volveré a hacer enteros un poco más largos que es los que más me gustan y más cargados pues nada, quería explicar solo que estoy probando una isotónica ya, que es esta sin... bueno, es casera, ya sabéis que yo ya últimamente me las hago caseras pero ahora estoy quitando el Ugrade y haciéndome zumo de naranja y limón pero bueno, con proporción de... en este caso no tenía lo que es el agua con gas esta que cogía y la estoy haciendo con agua de mar, bueno, sal de mar, no agua de mar, sal de mar, lo más pura posible con agua, bicarbonato y lo de siempre de maltodestina y fructosa y bueno, está funcionando muy bien, la verdad es que en 10 kilómetros solo he gastado esto o sea, poquísimo, una tercera parte, o sea que con esto me daría para por lo menos unos 25 o algo así que no me da nada de sed y bueno, está funcionando bien, ya veremos ya iré perfeccionando, pues nada más pues venga, voy a seguir y nada, buenos entrenos a todos que hayáis pasado buenas vacaciones los que hayáis podido y seguimos al tajo pues venga, hasta otro barro